Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos realizar la limpieza de nuestro filtro de arena o vidrio de nuestra depuradora Intex. Intro y comenzamos. Antes de empezar con el proceso de lavado de nuestra depuradora, vamos a intentar entender por qué es tan importante mantener el filtro limpio. Y es que el filtro de nuestra depuradora, bien sea arena o bien sea vidrio, por ejemplo, es necesario que lo mantengamos limpio, ya que el mismo se encarga de atrapar las impurezas y partículas del agua. Y por tanto, como atrapa esas partículas, con el tiempo se acumulan y se va ensuciando, reduciendo la eficiencia del mismo. Un signo de que el filtro, por ejemplo, la arena puede estar sucia, es que cuando veamos la válvula, la válvula de presión de nuestra depuradora, este no esté en el color verde, sino esté, por ejemplo, en el amarillo o en el rojo. Si es ese el caso, tienes que realizar la limpieza de tu filtro. Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y es que lavar la arena regularmente ayuda a mantener el flujo del agua y la calidad del filtrado en óptimas condiciones para mantener una piscina extraordinaria. Para empezar, con la depuradora en principio apagada, vamos a abrir la válvula de drenaje, ¿vale? ¿Qué es esta válvula? La vamos a abrir, ¿vale? Teniendo en cuenta que por aquí va a salir agua, ¿vale? Tenerlo en cuenta para que nos moleste cuando salga por aquí agua. Y a continuación, lo que vamos a hacer va a ser poner la válvula de nuestra depuradora en la posición de lavado, ¿vale? Lo vamos a poner en la posición de lavado. Y a continuación, pues ya sí, vamos a encender nuestra depuradora. Una vez encendamos la depuradora, veréis cómo a través de la válvula de drenaje, ¿vale? La que habíamos abierto previamente, va a salir aquí agua. Esa agua que estaría limpiando la arena, ¿vale? Es normal que al principio pues salga un poco de agua más sucia, ya que va a salir esa suciedad que estaría acumulada en el filtro, bien sea arena o el vidrio, y ya la dejaríamos, yo la dejaría sobre un minuto más o menos, y ya si el agua sale claro, ya apagaríamos la depuradora. Ya a continuación, lo que haríamos sería poner la válvula de las seis vías en la posición de enjuague, para que realice un enjuague de la arena, ¿vale? La ponemos en la posición de enjuague, también dejamos la válvula de drenaje abierta, va a salir otro poco de agua, ¿vale? La vamos a dejar ahí, y ya pues después, por ejemplo, de un minuto, apagaríamos la depuradora, y ya así podríamos proceder a cerrar la válvula de drenaje, ¿vale? La cerramos con el tapuzito, que quede bien cerrada, ¿vale? Que no salga agua por aquí, y a continuación ya pondríamos, por ejemplo, la depuradora en la posición normal de filtrado. En este punto es importante que verifiquéis que la presión del agua está en el verde, ¿vale? Es decir, que está correctamente, es decir, y también comprobar que el flujo del agua es constante a través de las salidas, por ejemplo, ¿vale? De los chorros de agua, etcétera. Comprobar que la salida, pues, del agua de la depuradora hacia la piscina, pues, es uniforme y constante, y así, pues, ya, digamos, estaría completado el proceso de la limpieza de la arena. Si veis que todavía la presión está muy alta en la depuradora, o bien que no sale agua, tendríais que valorar otras opciones, como, por ejemplo, purgar el aire del sistema de la depuradora. Puede ser que la depuradora presente aire, ¿vale? En la descripción de este vídeo te vamos a dejar un vídeo donde explicamos cómo realizar, cómo quitar el aire de nuestra depuradora íntex, o bien, si la arena estaría muy, muy, muy sucia y ya tiene, pues, muchos años, a lo mejor lo que tienes que hacer es reabrir directamente la depuradora y cambiar la arena, bien sea la arena o el vidrio. Y recuerden realizar este proceso de limpieza de la arena al menos una vez al mes, o más si su piscina recibe un uso intenso. Y es que mantener tu piscina limpia es esencial para disfrutar de momentos refrescantes durante el verano. Y esto es todo por hoy. Espero que te hayamos servido de gran ayuda. Y si te ha gustado el contenido, no olvides de darnos un like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!